Música Señor Márquez, recuerda usted a Monseñor Serapio, comisario de la Santa Inquisición. Oh, sí, ¿y qué? Pues que mañana viene a inspeccionar a sus esclavos. No, 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 no. No, 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 no. Epitafio, los vendes por lo que den. A la Ode, en excelencia. Yo los quiero ver más por acá. Buah, no sé quién lo va a comprar. Ni patasajos sirven. Ya verá, Monseñor, los hace trabajar como animalitos y nos mata de hambre. ¿Por eso es que escapan tantos de su acierta? Muy cierto, Monseñor. Se ha muido chivadeando a su estoso marqués. Aquí hay gato encerrado. ¿Qué caballo muerto en la carretera? Pobrecita, pobrecita señor, la va ayudando, Epi. Seguro, viejo, segurísimo. Oh, vea criatura. Volvere y al pombo volverá. No, socorrá. No, socorrá. ¿Oyó eso, padre Cenobito? Mejor regresamos. Pues yo diría que mejor que no. ¡Madre! ¡Bababuaca y suspirada! ¡Jeje! ¡Se desgraciaron locura! Pero no tocar matunguito, ni chivito. Oh, parece que el Monseñor es arrepentida de venir, ¿yes? Ni viene ni vendrá. Ya yo arreglé ese asuntillo. ¡Jeje! ¡Jeje! I understand, Marqués. Entiendo. Los caminos se han vuelto very, very peligrosas, ¿no? ¿Eh? Pecachoso. Mire, capitán. Lo encontré. Pecachoso. Estaba escondido aquí en el caletón. No sé lo mismo, Capi. Me da mi parte ahora. Tu parte, Yejito. Aquí está. La cara que va a poner en Marqués cuando se entere que él estupe su oro. ¡Jeje! 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 No se escapé. ¿Pasa algo, non perd? ¡Es falsa! ¡Plomo pintado! Todas son falsas. ¡Ah! 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 ¡Mijito! Toma para el cura y a todos esos matungos y marrones. Soy un malbrado. Recorchones. Eso lo hice yo. ¡Mijito! ¡Mijito, señor! ¡Sí, señor! Querido Marquesa, se le acusa de acuñar moneda falsa, de secuestrar al Monsignor y a la Padre Sinobita por las piratas y... ¡Infamia! ¡Yo soy inocente! ¡Inocente! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh, yes, Marquesa! ¡Inocente, I'm sure! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡No!